Francisco Petrosi renunció a la bancada de fuerza popular a través de una carta dirigida a la vocera de ese grupo. Úrsula Letona señaló que existen diferencias de tipo ideológico dentro de la bancada que sólo pueden resolverse con su renuncia. Además indica que su separación se debe a decisiones políticas que ha tomado el partido fujimorista en medio de la complicada coyuntura que atraviesa nuestro país. También adujo motivos ideológicos para apartarse como hemos dicho de la bancada.